Tenemos chicas de departamentos de Chimbas, Rawson. Tenemos un conflicto provincial y nacional sobre todo, pero bueno, nosotras hoy nos hemos autoconvocado acá para poder reclamar lo que pasa hoy en nuestra provincia desde hace años, donde tenemos distintas problemáticas, donde no se nos reconoce, porque sobre todo es esto, nosotros necesitamos en este momento, lo que reclamamos es el reconocimiento de parte del Ministerio de Educación. Necesitamos que si eso sucede, se pueden abrir un montón de puertas con respecto a pedidos que tenemos, que creemos que son derechos, pero nosotros hoy por hoy estamos reclamando más que nada por la persona con discapacidad. Estamos acá porque más allá de que no cobramos de hace meses, hay chicos que desde el mes de marzo directamente no han podido acceder a un sueldo, necesitamos esto de poder tener garantía de que cada mes se nos va a depositar, de que nosotros podamos presentar las facturas, se nos está exigiendo facturaciones el primer día de cada mes y de ahí no tenemos devoluciones, así que no sabemos si lo hacemos bien o lo hacemos mal. Entonces, todas estas cosas que hoy tenemos, necesitamos cambios, necesitamos personas que nos avalen, que nos cuiden, que nos protejan. Ya hemos podido acceder a distintas entrevistas con nuestros representantes actuales y los próximos. Ambos nos preguntaron de proyectos, nos comunicaron de que ya habían habido proyectos años anteriores presentados, siempre con fallas, con falencias. Nosotros hoy por hoy estamos trabajando en uno nuevo, estamos trabajando en gremios, queremos ser reconocidos verdaderamente. El DAI necesita cobrar importancia para poder tener los beneficios y poder acceder a lo que hoy es un sistema de salud inclusive. No estamos reconocidos con el Ministerio de Educación. ¿Desde el Ministerio de Educación han dado algunas respuestas, han dicho algo? Solamente que ellos no tienen nada que ver, que tenemos que ir a hablar con Superintendencia de Salud y Ministerio de Desarrollo. ¿Y Ministerio de Desarrollo y Superintendencia de Salud? Ellos no nos dan respuesta ni nos han aumentado. Los subsidios que son pedidos por los papás no se han aumentado en todo el año. Hoy estamos con un monto de 67.000 pesos, el cual estos meses, este mes que entramos y el próximo seguramente lo cobraremos el año que viene.